Buenos días y bienvenidos, seas videovidiente o audioscucha, a esta nueva edición de los titulares de hoy miércoles, es decir, día de... Perdón, me he equivocado. Hoy jueves, es decir, día de Júpiter 29 de noviembre de 2012, según el calendario oficial occidental. Vuelvo a estar con vosotros desde la penumbra porque una noticia no depende de que la cuente un corbatado pagado por oscudos intereses. Son noticias que probablemente no te las cuenten en los desinformativos de la tele. O no, de esta manera. Puedes ampliándolas, ampliarlas, buscándolas en la red porque te toca a ti juzgar los hechos. No te creas de lo que escuches la mitad, como siempre. Hay que criticar y dudar de las cosas. Empezamos, lamentablemente, con el cuarto caso oficial que tiene que ver con un suicidio, que tiene que ver con un desahucio. Una persona inmersa en un proceso de desahucio se suicida en San Esteban, Navarra. Un hombre de 59 años que se encontraba en proceso de desahucio por impago del alquiler se ha suicidado. La madrugada de este miércoles en la localidad de San Esteban, en el norte de Navarra. Así lo ha señalado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, TSJN, Juan Manuel Fernández, quien ha mostrado su pesar por este suceso durante el inicio del acto de toma de posesión del nuevo fiscal superior a Navarra. Y parece ser que debía 4.000 euros. Solo 4.000 euros. Si tuviera yo que suicidarme por la cantidad de euros que debo a los bancos y todas estas cosas, creo que ya no estaríais viendo este vídeo. Así que lo único que puedo decir, como siempre, es que si piensas en suicidarte, no, lo hagas. Hay que vivir un día nuevo para luchar para el siguiente día. Y un día de estos tenemos que ver cómo nos vengamos y conseguimos que esta gente criminal pague. Si uno, lo vuelvo a repetir otra vez, si uno se suicida, estás haciendo que los malvados ganen. Así de sencillo, así, directo al grano. Y continuando, más con los ataques criminales a las personas, una entidad pretende desahuciar a una familia con cinco hijas por no pagar un mes de alquiler. La familia que lleva más de 20 años en Gidona ha echado raíces, pero él se quedó sin trabajo en el matadero y solo cobra un subsidio de poco más de 400 euros al mes. En abril no pudo hacer frente al alquiler de 560 euros y aunque continuó pagando los siguientes meses, la entidad le envió en septiembre un requerimiento para echarles del piso. Explica Sabali. No sé quién será, pero bueno, es quién lo explica. Ah, Sabali, vale, vale, vale. Es que hasta el cónsul de Gambia en Gidona se acercó y a Sal muy enfadado. En mi país no se le haría esto nunca a nadie, ni a los extranjeros ni a los gambianos, vale. Es una persona de origen africano, pero bueno, es igual el origen africano o el origen asiático o de Marte. El hecho es que estamos en guerra y estamos todavía perdiendo, porque nos atacan por todas partes las entidades con sus leyes inventadas arbitrariamente a su favor. Así que por eso que digo, no hay que rendirse, hay que continuar, porque al final vamos a vencer nosotros. Tengamos aquí un ejemplo de esa gentuza. El expresidente de Caja Madrid dice que su BMW de medio millón de euros no era cómodo. Blesa, que así se llama, ha relativizado los excesos de su gestión empezando por el BMW blindado, ese 17 que adquirió la entidad para él en plena crisis por 510.000 euros. El expresidente de Caja Madrid, que es Adabankia, ha asegurado en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados que él no tomó la decisión, pero que no era confortable, es decir, cómodo. Créanme, seguro que algunos han ido en coche blindado, que no es la cosa más cómoda del mundo, ha afirmado los diputados. Pobrecito, vamos a ayudar. Guau, guau, señor Blesa, pobrecito que no tenía. Quizás necesitaba una limusina con varias chicas desnudas a su lado y una piscina interior, ¿no? Para sentirse cómodo, señor Blesa. Continuamos con Bankia, la cual recibe 18.000 millones y eliminada el 28% de la plantilla, unas 6.000 personas. Las necesidades de capital del grupo BFA, descontado ya el efecto del traspaso de activos al banco malo, asciende a 24.500 millones, de los que 15.500 millones son las que pertenecen a Bankia. Una vez descontada también la parte que aportarán accionistas y tenedores de deuda, la falta de capital se queda en 18.000 y 10.700 millones respectivamente. Eso significa que la ampliación de capital de Bankia será de 10.700 millones, muy por encima de lo que se preveía en mayo, y que implica dar una fuerte dilución para los actuales accionistas. Estos señores HDPs tienen 24.500 millones de deuda y continúan activos. Y vemos que a esta familia con cinco hijas las van a desociar por deber 580 euros. Yo veo personalmente que no he podido pagar mis autónomos hace mucho de tiempo y que los bancos, por no darme la financiación necesaria, han hundido la empresa que tenía. Y eso lo vemos todos los días. Pero estos señores se quejan de que su coche blindado era incómodo. ¿Vale? ¿Sí? Y estos señores se protegen. ¿Con quién se protegen? No solo con las leyes, sino cuando para aplicar las leyes se protegen con los prodisturbios y muchos acólitos que todavía les lamen el culo. Pero entre ellos ya no hay tanta unidad. El SUB, que es el Sindicato Unificado de Policía, denuncia que un mando del UIP, que es la Unidad de Intervención Policial, instruye a los prodisturbios a disparar pelotas de goma directamente a los ciudadanos. El Sindicato Unificado de la Policía remitirá hoy jueves una carta al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la que denuncia que un responsable de las unidades de intervención policial ha instruido a los prodisturbios para que disparen pelotas de goma directamente a los ciudadanos y no contra el suelo, como establece el protocolo. Esto no lo decimos nosotros, lo dicen los mismos compañeros policías de esta gente. ¿Eh? Los mismos compañeros. Así que aquí ya nadie se puede esconder, ya lo sabemos. Fijémonos en Alicante, ¿eh? Donde... ¿Cómo se utiliza el dinero público y sin salir de la policía? Alicante compra anodax que valen 575 euros cada uno para sus policías. El Consistorio de Alicante aprueba una prórroga del contrato con el Corte Inglés para gastar 325.000 euros en prendas de vestir para sus agentes. La intención del equipo de gobierno es vestir a los agentes con anodax que tienen un coste de 575 euros por unidad. Y van a comprarlos al Corte Inglés. Que, por cierto, como no me pagan, puedo decir la noticia. Porque seguramente que en la mayoría de publicaciones no sale esa noticia porque el Corte Inglés tiene prohibido y vetado a las publicaciones de los medios desinformativos dar noticias negativas sobre ellos porque si no les quitan la publicidad. ¡Uy, qué miedo! Seguimos con la policía. Ahora aquí en las Cataluñas, que es de donde estoy de momento viviendo hasta que tenga que huir de aquí. Manifiesto de 180 jueces contra el indulto del gobierno a cuatro Mossos torturadores. ¿Lo recordamos? Que dieron un indulto a cuatro Mossos que habían sido condenados aquí en Barcelona y le han dado dos veces, o sea, son dos indultos. Los condenados, los indultados, los han vuelto a condenar, los han vuelto a indultar. Pues 180 jueces han firmado un manifiesto público contra el indulto concedido por el gobierno el pasado viernes a cuatro agentes de los Mossos de Escuadra. Condenados por tortudas por considerar que supone una afrenta al poder judicial y una actuación contra la dignidad humana, impropia de un sistema democrático de derecho. ¡Ja, ja, ja! Ilegítima y éticamente inasumible. Además, creen que incentiva comportamientos que deben ser erradicados de cualquier cuerpo policial. Es obvio, ¿no? Es obvio. Cualquier persona con dos dedos de frente se da cuenta de todo esto. No tienes que ser un juez. Y estamos constantemente, muchos desde las redes sociales, desde Internet, que por eso quieren censudarlo, explicando estas cosas y explicándolo a las personas que tenemos alrededor, que muchos solo ven la televisión e incluso no se dan cuenta y niegan la realidad. Pues poco a poco estas personas cada vez menos ven los desinformativos de los medios oficiales y se pasan a mirar las redes en Internet, las noticias que realmente están ocurriendo. Aunque siempre hay que sacar el grano de la paja y pueden meternos goles por todas partes, pero como mínimo nos damos una idea más real en la red que fuera. La economía. Nadie compra nada. Las ventas del comercio minodista han caído en octubre un 8,4%, descontado el efecto de la inflación respecto al mismo mes del año anterior. Este indicador acumula ya 28 meses consecutivos de descensos y se ha contraído un 31% desde el inicio de la crisis en otoño de 2008 debido al fuerte ajuste del empleo y los salarios a las subidas de impuestos que cercenan la renta disponible. Ya os lo digo. Dentro de poco ya no va a haber distribución de alimentos a las tiendas. Falta muy poco para que ya logren y consigan romper la delgada tira que ahora mismo está sosteniendo a la economía de la gente. A poder tener un plato como mínimo en la mesa. No solo muchas personas no lo tienen ya por culpa de la pobreza inducida, sino que otros, aunque tengan ese dinero que no vale nada ya de papel para comprar alimentos, van a encontrarse los supermercados desabastecidos. Y dad al tiempo, porque como continuemos así, es donde no solo más tiendas y comercio están cerrando, sino que eso significa que cerrarán los distribuidores, los camioneros, no podrán mantener sus camiones y entonces no podrán distribuir los alimentos básicos. Y te digo que es que no es el primer sitio donde ha ocurrido. Esto es tal como vamos. Y uno de los lugares donde nos llevan un poco de ventaja en estas cosas terribles que nos están ocurriendo es Grecia, donde la degradación de la libertad de prensa devuelve a Grecia la dictadura. La política griega retoma el rumbo de la dictadura de los años 60 y 70. Al menos así lo denuncian algunos periodistas helenos que buscan revelar todas las verdades sobre la austeridad que se aplica al país. Recordad que la semana pasada detuvieron a una cámara del medio oficial, la Sexta, que pertenece a Antena 3, por grabar una carga policial. O sea que no estamos muy lejos, no estamos nada lejos de Grecia. Y en Alemania, que tampoco están para tirar cohetes, maquillaje político en Alemania. Desaparecen datos sobre la desigualdad social. Las autoridades de Alemania han intentado maquillar un informe que en su primera revisión señalaba que el país crece en las desigualdades sociales. Se trata del segundo borrador del documento titulado Informe sobre pobreza y riqueza, redactado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. En Alemania no las tienen todas, también han caído. Lo que pasa es que hay una diferencia entre el colapso real y en el momento en que anuncian el colapso. Ahora, por ejemplo, están a punto, es posible, de que anuncien el colapso de Gran Bretaña porque si hemos estado viendo los últimos episodios de Keisel Report, bueno, ha estallado la burbuja del dinero de papel y los bolos de papel en Gran Bretaña. En Europa el colapso ya ha ocurrido, ya ha ocurrido en Grecia, ya ha ocurrido en Italia, ya ha ocurrido en España, ya ha ocurrido en Portugal, ya ha ocurrido en Irlanda. ¿Necesitáis un anuncio oficial? Vale, ahora te lo digo. Señores de la península ibérica, el colapso ya ha ocurrido. Vale, ¿estás contento? ¿Eso es lo que se necesita a la gente? ¿Que alguien salga en una cámara y te lo explique? Pues sí. Oh, Estados Unidos. Vamos un poco a Estados Unidos, donde hay 18,6 millones de casas vacías. Eso significa que podrías dar a cada persona de Escocia tres casas en América o regalar seis casas a cada sin hogar de Estados Unidos. Ese es el tipo de sociedad en la que tenemos. Que la gente vive en la calle, los echan de las casas y hay casas vacías. Que no hay nadie ahí, que a los especuladores ni siquiera la mayoría son bancos y ni siquiera han visto la casa en su puñetera vida. Y la gente, mientras tiene que estar sufriendo, no, 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 esto se acaba. Se ha acabado. No puede continuar de esta forma. Bueno, dejamos esto y ahora nos vamos al plano, ya hemos entrado en el plano internacional con noticias diferentes. Vamos con una que realmente es una buena noticia, ¿no? Al menos en Argentina saben hacerlo. Empieza el juicio por los vuelos de la muerte de la dictadura argentina. Un tribunal de Argentina dio inicio al mayor juicio realizado hasta ahora por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. 1976-1983, incluidos por primera vez los vuelos de la muerte. Bueno, continúan con los juicios en Argentina. 1983, eso es hace 30 años, al menos, allí todavía hay alguien vivo que se pueda juzgar, no como aquí. Como aquí que recuerdo que no nos permiten ni siquiera por datos históricos saber las personas que fueron asesinadas y enterradas en la cuneta. Y aquí me da igual de qué parte fueran o dejaran de ser. Y todas estas chorradas. En España es, después me parece que de Birmania, uno de los lugares del mundo, el segundo lugar del mundo, donde hay más personas desaparecidas y enterradas por una dictadura. Este es el lugar en el que estamos. Vamos con ahora, con una de estas noticias que mucha gente no sabe realmente del bajo mundo, que mucha gente no sabe todavía lo que es. Pero yo lo voy a explicar ahora en un momentito. Familia de científico involucrado en MK Ultra demandada a la CIA, a la compañía. La familia de Frank Olson, quien supuestamente se quitó la vida hace 60 años, planea demandar a la Agencia Central de Inteligencia, inteligencia, bueno, por ocultar la verdad sobre su muerte. Reporto de New York Times este mat. Parece ser que este científico es del proyecto MK Ultra. MK Ultra. Monarch Ultra, en alemán. ¿Por qué ese proyecto de la CIA estaba en alemán? Porque cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, a través de una operación llamada Paperclip, la mayoría de científicos alemanes y muchos que hubieran sido acusados en Nuremberg y colgados, se salvaron y fueron a Estados Unidos. Algunos de ellos, por ejemplo, fundaron la NASA. Otros de ellos, he continuado en sus investigaciones, apoyados por la CIA y otras agencias más secretas, y una de ellas era el MK Ultra. ¿Sabéis para qué sirve el MK Ultra? El proyecto MK Ultra consistió, y consiste porque ha continuado, en investigar cómo manejar mentalmente a las personas. control mental, y fue un proyecto con éxito. ¿Y sabes cómo puedes darte cuenta que fue un proyecto con éxito? Pon la televisión y mira los anuncios. La psicología de la segunda parte, la última parte del siglo XX. La forma de la propaganda de los gobiernos. La manera en la que, por ejemplo, disciplinan a los prodisturbios que les introducen en la mente la insensibilidad. Los asesinos de espionaje, a los cuales les compartimentan la mente y, mediante una palabra clave, les hacen obedecer una orden y pierden su consciencia real, y mediante otra orden, vuelven otra vez y no saben a quién asesinado y lo que han hecho. Esto parece de película precisamente porque en las películas explican la realidad para que la gente piense que es ficción. Bueno, pues, este proyecto MK Ultra existió, existe, y como vemos aquí, un familiar de un científico que estuvo va a demandar a la CIA. Vaya que cosas se descubren en un vídeo de YouTube. Juegos de guerra. Ahora, Estados Unidos contempla el suministro directo de armas a los insurgentes sirios. Hablando de YouTube, también lo estoy retransmitiendo directo por Ustream. Bueno, Estados Unidos está planteando suministrar armas directamente a los insurgentes sirios, que luchan para derrocar el régimen de Bashar al-Assad, según funcionarios gubernamentales involucrados en las discusiones. Nos toman por gilipollas. Estados Unidos, Europa, lleva un par de años suministrando armas y dinero a esos supuestos insurgentes sirios, que cuando son asesinados en las batallas, sus propios compañeros los queman para que no se sepa que no son realmente sirios y que son mercenarios. ¿Eh? ¿Qué clase de...? Hay niveles y niveles. Ellos piensan que todavía todos somos esos gilipollas y siguen haciendo las noticias como en este nivel, ¿no? Supuestamente, para los que no sabían esto de que Estados Unidos han estado financiando a los, entre comillas, reverdes, pues sale esta noticiada, ellos sabrán que contemplan el suministro directo de armas. Continuamos. Guerra antiterrorista en la sombra. Estados Unidos cede gratis a Yemen una flota de aviones espía, de avionetas espía. Tras el envío de vehículos aéreos no tripulados a la zona de conflicto interno en Yemen, los drones de los cuales los yemenís llevan semanas haciendo manifestaciones en su contra, el Pentágono ha procedido al suministro de avionetas espía pilotadas. Por el momento se trata de 25 aparatos ligeros de reconocimiento. Eso, eso. ¿Eh? El Yemen. Venga. Sigamos. Oh. Ban Ki-moon, que es el presidente de la ONU, o el secretario general, o como quieran llamarle a su titulitis, aconseja una operación militar en Mali. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, recomendó al Consejo de Seguridad de la Organización que apruebe el comienzo de una operación militar ofensiva en Mali dirigida por la Unión Africana para combatir a los guerrilleros islamistas en el norte del país. Sin embargo, Ban Ki-moon no ofreció financiación alguna por parte de Naciones Unidas. A mediados de noviembre, el norte de Mali ha pasado de manos a los independentistas Tuadeg del Movimiento Nacional de Liberación de Azawad, MNLA, que se hicieron en un primer momento con el control de esta región a la que los radicales islamistas de Ansar al-Din, o como se llame. En Mali lleva tiempo los franceses enviando tropas y es una guerra que no sale en ninguna parte. ¿Y qué hace el de la ONU? Hombre, si sabemos que... A ver, ¿sabías, por ejemplo, que el edificio de la ONU, el terreno en el que se construyó, fue cedido por la familia Rockefeller? ¿Entendemos ahora realmente qué es la ONU? Es el órgano máximo de corporativismo de las corporaciones para dominar el mundo. No es una conspiración. Esta es un hecho. Y el Ban Ki-moon no es ni más ni menos que el títere obediente que aparece en la televisión. Y aquí tenemos un ejemplo para que sirve a las Naciones Unidas para enviar tropas y fomentar el asesinato en masa que se llama guerras. Así, hasta que llegue el fin del mundo, ¿eh? Un chino gasta sus ahorros en un arca para sobrevivir al fin del mundo. Al ciudadano chino, Luis Yengai, le preocupa tanto la llegada del apocalipsis supuestamente anunciado por los mayas que ha decidido gastar todo su dinero en la construcción de un arca que le ayudará a salvarse del cataclismo. Y yo digo, cuando no haya ningún cataclismo, al menos el arca le servirá para hacer cruceros de vacaciones. Ya vimos ayer una noticia de que en Rusia había vio pánico porque un monje tibetano había anunciado el fin del mundo. Por otro lado, la NASA descarta que el fin del mundo sea en 2012. ¿Habrá fin del mundo en 2012? Segunda la NASA en un comunicado oficial en su página. Pues vale, pues muy bien. Pues de acuerdo, se lo dice la NASA, que significa nadiz muy grande, ¿no? En catalán nadiz es nas, 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 nas. Bueno, se lo dice la NASA. Pues tenemos que obedecer lo que diga la NASA, ¿no? Al fin y al cabo, ya digo, la NASA fue creada por un científico alemán huido de la Alemania nazi, así que lo que diga la NASA es cierto. Está muy claro de que no va a haber, yo tengo clarísimo que no va a haber ningún fin del mundo tal como uno esperaría de una película tipo de estas estadounidenses, ¿no? Pero entre todos estamos consiguiendo que esta sociedad en la que estamos se vaya a la mierda. Entre las ovejitas que no tienen ni puñetera idea de lo que está ocurriendo, los que tenemos idea de lo que está ocurriendo, pero no podemos hacer mucho tampoco para apagarlo, y los que están jodiendonos la vida, que están decididos a destruir la sociedad tal como la tenemos. Eso quizás podría ser el fin del mundo. Acabamos con una noticia científica. Descubren un acujero negro con un peso equivalente a 17.000 millones de soles. Científicos europeos han descubierto un acujero negro supermasivo con una masa equivalente a 17.000 millones de soles. Informa la revista científica Nature, Natu Dereza. Es uno de los acujeros negros más gigantes descubiertos hasta ahora. Y me pregunto, ¿podríamos lanzar a los políticos corruptos y a los banquedos de los bancos grandes a este acujero negro? Sería un buen lugar, ¿no? Donde meterlos y quitarnos los de en medio. Muy bien. Pues, espero que la grabación de hoy haya salido bien. Como mínimo, en USstream también he estado grabando el programa de hoy, de los titulares, y si no, pues, subiré la grabación a YouTube. En todo caso, muchas gracias por tu atención. Si te ha interesado este programa de titulares, puedes suscribirte en YouTube para recibir notificación de los próximos videoprogramas. También, gracias por escuchar. Se lo ha escuchado en el formato podcast. Te ha hablado José Manuel Goch, desde la penumbra. Quizás no sean los titulares ni las noticias consideradas más importantes porque solo tienes que decidir tú. Yo solo he hecho un resumen de lo que me he encontrado por la red. Y, si todo va bien y sobrevivimos, nos encontramos en lo que se da denominado día de mañana. Que te vaya bien el día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!